Hay españoles que ataquen, creo que no he visto ninguno. El caballo, como decía Rogelio al principio de ayer, es herbívoro, él no ataca. O sea, un animal herbívoro huye. Por eso tiene los ojos en los laterales, no lo tiene enfrente para ver, siento el ruido de los... Para que un caballo te ataque, te tiene que hacer como 50 avisos. O sea, no te va a atacar, este no va a atacar. Por mucho que tú le hagas ahora, yo lo agarro, no va a atacar. Cuando te ataca es porque le has dado una paliza un día, otra paliza otro día, le han metido corriente, le han metido cosas malas. Y si hay algún momento que el caballo dice, ahora ya te voy a por ti. Es como una persona noble. El caballo es una persona noble. La persona noble, abusas un día. Cuando se arranca, ten cuidado. El que está, te voy a dar, te voy a dar. Ese no pega nunca. El que pega, el que se calla. Pues el caballo español, sobre todo, es así. Es noble de tu naturaleza. Entonces, si te va a atacar, te ha hecho mil avisos con las orejas, ya está ahí provocándote. Entonces, atacar así como ese, yo juraría que hay ninguno. No hay ningún cambio que ataque.